Aten Capital, les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro Aten Capital con Brenda. ¿Cómo andás, Brenda? Bien, todo bien, Angélica. Convocamos al plenario para mañana. Mañana tenemos plenario de delegados y delegadas acá en Capital, en Neuquén Capital. Por eso estuvimos, digamos, actualizando y eligiendo en algunos casos delegados y delegadas en todas las escuelas en la última jornada institucional. Nos parece muy importante que como seccional y como Aten, digamos, reivindiquemos esta figura del cuerpo de delegados. Es muy importante para la democracia y además para que se ponga en pie, digamos, la lucha y la organización de las escuelas por todas las situaciones edilicias que estamos atravesando, por todos los problemas de infraestructura, la falta de cargos, la falta de escáteras. Hay varias EPETS, ¿no? Ahora con conflicto de edilicia. Hay una situación complicada en las EPETS particularmente, pero también en los jardines, con dificultades para llevar adelante una propuesta educativa integral, ¿no? Los jardines, los patios, los juegos, los talleres de las EPETS, bueno, la falta de cargos auxiliares, preceptores. O sea, hay una situación que nos parece que es importante, o por lo menos es la orientación desde Aten Capital como seccional, que apuntemos a organizar las comunidades educativas en su conjunto a partir de los cuerpos delegados y hacerse de esta herramienta importante en toda la provincia. Creemos que es muy importante que en el resto de las seccionales también se elijan cuerpos de delegados y se constituya el plenario para poder llevar adelante ahí todos los debates y todas las tareas que tenemos que asumir como Aten, ¿no? Claro, porque nosotros decimos un sindicato, por más que tenga su comisión directiva que ha sido elegida, que tenga un local sindical, todo eso, si no tiene la delegada o el delegado en la escuela, no tiene vida. Nosotros queremos la participación de la base porque es una concepción nuestra como Aten Capital. Esa sería la idea, para cerrar, digamos, este micro de Aten Capital. Sí, es así y por eso llamamos a que elijan titulares y suplentes en todas las seccionales, en todas las escuelas de la provincia y que mañana se hagan presente todos los delegados elegidos en el plenario de Aten Capital. Muy bien, bueno, gracias Brenda. Nos vemos en el SEPEN 12. Gracias. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.